En esta audioclase nos gustaría reflexionar acerca de los factores de resiliencia pensados de las técnicas proyectivas gráficas. Dentro de estas técnicas proyectivas, el test del árbol es aquel que generalmente, dada la longevidad que suelen tener los árboles, suelen ser un vehículo interesante para que, por resonancia, el evaluado lo relacione con aspectos biográficos. Por eso, cuando hay situaciones traumáticas en la historia de la persona evaluada, o hechos significativos, vitales, es en el árbol donde se van a ver reflejados. Si observamos después el árbol que acompañamos en este material, vamos a poder ver que se trata de un árbol grande, trondoso, que tiene un pequeño nudo en el centro y una rama cortada del lado derecho. Siempre en el test del árbol, el símbolo del nudo, lo que da cuenta es de elementos traumáticos vividos. Es decir, que si todavía se siguen presentando, es porque esa persona todavía no ha superado. Muchas veces están lejos de la conciencia, por eso cuando se utiliza el cálculo del índice de Wittgenstein y se le pregunta a la persona qué le ha pasado a determinada edad, no siempre lo recuerda en el momento. Aunque muchos pacientes, luego de varias sesiones, dicen espontáneamente que en relación a la edad que le había consultado, se acordó qué y ahí es donde emerge. Es importante porque a partir de eso se puede trabajar también desde la elaboración. Como dice Freud, en recuerdo, repetición y elaboración. ¿Qué es lo que me da cuenta de factores de resiliencia? Es importante en el test del árbol el relato. Hemos compartido en otros materiales la importancia de solicitar, aunque sea un relato de la triada HTTP, un relato espontáneo sobre el cual el evaluado quiere escribir. Pero nos resulta siempre un aporte muy importante el relato particularmente sobre el test del árbol. Por esto que decíamos al principio, porque desde los test proyectivos gráficos, el árbol está relacionado más con los contenidos inconscientes, aspectos pulsionales, por lo tanto también aspectos más primarios en la evolución psíquica del sujeto. En este caso fue muy interesante el relato que arma el evaluado respecto a este dibujo. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando lo vimos es el grabado en el tronco de una fecha, 1957-2007, como un principio y un fin. Normalmente esa fecha es por algo que ya pasó, pero sin embargo es el relato lo que nos va a dar una explicación de esta fecha, que podría bien haber sido un recordatorio de alguien que falleció. No suele ser muy frecuente. Cuando se le pide el relato, el relato es bastante extenso, en el material escrito está todo, digamos, la transcripción de lo que el evaluado construyó como historia, pero en términos simples y sencillos, lo que decía era que una vez encontró una semilla y que esa semilla decidió plantarla en su pueblo, que pasó el tiempo y por una cuestión de trabajo el padre había tenido que viajar y abandonar entonces su lugar, sus tradiciones, sus amigos, y por supuesto este árbol que había estado cuidando, encargándoselo a unos amigos para que lo cuiden. Pasaron los años, hubo sequía en ese pueblo, y él se preguntaba si ese árbol seguiría existiendo, si había sobrevivido. Lo que sucedió es que en un momento él cuenta en la historia que este chico que había plantado esa semilla va en busca de ese árbol y con la su sorpresa el árbol había sobrevivido, más allá de todas las inclemencias y de las sequías. Eso nos hizo pensar en el factor resiliente. Es decir, obviamente en la biografía, después uno lo puede relacionar con la historia real del sujeto, hubo algún acontecimiento, que es lo que también va a representar ese trauma en el tronco del árbol, pero es en la historia la que completa y la que le da significación a ese suceso traumático. Como factores resilientes vemos que se trata de un dibujo con buen follaje, copa semicurva, es un dibujo que tiene también a ambos lados flores, que también siempre son una forma de conciliar. Por lo tanto, en el relato articulado con el dibujo, podemos pensar como hipótesis, que por supuesto siempre hay que trabajar desde más lugares, que en la persona, más allá de las experiencias vividas, existía un factor de resiliencia. Gracias. Gracias.